Son las dos de la tarde con 17 minutos, dos con 17 y siempre es un gusto, un placer saludar a Michelle Olmos, consultora en redes sociales, para que nos tiene siempre temas actuales, temas de lo que hoy como nunca se están usando las redes sociales, hoy como nunca en el confinamiento de muchos, esperemos que fuera la mayoría, es lo deseable porque así habría menos contagios de COVID, pero bueno, pues la gente está en casa y tiene una oportunidad de comunicarse. Y bueno, hay parejas en redes sociales, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fer, muy contenta siempre de poder platicar contigo y con tu auditorio. Oye, pues nosotros felices, por favor, y ya sabes, abrazos y besos a Máximo. Muchísimas gracias, pues hoy traemos un súper tema, y es que son las parejas en redes sociales. ¿Cuántas veces no vemos amigos conocidos o el primo de un amigo, que en internet me sube muchas fotos con su pareja? Tú lo debes haber visto, Fer, ¿no? Sí, claro, pero muchas. En Facebook. Especialmente en Facebook. En Facebook y en Instagram. Y vamos a hablar hoy precisamente de Facebook, porque durante 10 años hemos alimentado a la plataforma de Facebook con fotos de nuestras parejas. Y por eso al tema hoy le pusimos, bórrese en caso de ruptura. Porque, ¿qué pasa cuando yo subo muchas fotos de mi pareja y de repente esa relación termina? Ahí se quedan. ¿Qué pasa con todas esas fotos? Ahí se quedan las fotos, ¿no? Así es. De repente hacemos como un checklist cuando terminamos una relación y empezamos a borrar fotos, bloqueamos a la persona, y para donde verlo nuestro muro de Facebook. Pero hay algo que no tomamos en cuenta. Son los recuerdos de Facebook. Los recuerdos de Facebook son esta función que tiene la plataforma, que te recuerda a lo que publicaste hace 6 años, hace 7 años, hace 8, hace 2 años. Y ahí vienen las fotos de tu ex, porque aunque tú las hayas borrado cuando terminaste con esa persona, o lo hayas superbloqueado, ¿no? De tus redes, el derecho al olvido de la plataforma no existe. Entonces, te va a recordar la foto que tuviste cuando estabas muy enamorado hace 5 años o hace 4 años. O hace unos meses, por favor. Eso es posible, ¿no? Digo, la verdad, y hombres y mujeres, no sé en qué género es donde haya más, pero de que hay muchas fotos de la pareja y la verdad se ven felices, se ven disfrutando, a lo mejor celebrando algo. Pero de pronto, eso cambia. Normal. Se acabó, ¿no? Es la vida, se acaba y buscas otra opción. Pero, bueno, vuelves a publicar fotografías y las otras no se borran. Ahí están. Así es. Ahí permanecería. Y hay dos avistas muy interesantes en este tema. La primera es que un estudio de la Universidad de Stanford arroja que las parejas que suben muchas fotos enamoradas a sus redes sociales son personas que tienen una relación amorosa deficiente. Es decir, que mientras más inseguros se sienten en la relación, más necesidad tienen de subir fotos evidenciando que son felices. Entonces, la entrada es, si tú estás muy bien con tu pareja, no sientes la necesidad de subir una foto a revés. Tal vez de vez en cuando, en alguna fecha importante, en algún acontecimiento importante. Pero cuando están subiendo aquí juntos, romanceando, aquí juntos comiendo, aquí juntos en el cine, eres el amor de mi vida. Esto evidencia que tu relación está mal, que necesitas la aprobación de los demás que tienes en la red social para que les digan, ah, sí, se ven juntos, se ven bien juntos, permanezcan juntos. Esa es la primera vista a la que nos enfrentamos. Entonces, habría que hacer un análisis, si tienes pareja, de qué estamos haciendo, qué aprobación estamos buscando. Creo que las redes sociales son una vitrina a nuestra privacidad, es como abrir las ventanas de nuestra casa y dejar entrar a toda la comunidad digital a tu vida privada. Bueno, eso es lo que deberíamos entender y a veces o no sabemos o no entendemos o no queremos entender. Porque muchas veces se ha dicho que lo privado hay que guardarlo, incluso con los hijos, en fin. Pero hoy que me hablas de las parejas, es un asunto que tarde o temprano puede perjudicarte, ¿no? Además de que te hace sentir muy mal, que evidencia a lo mejor que tu inseguridad o algo. En México, la estadística de Facebook dice que las personas entre 16 y 30 años cambian cuatro veces de pareja en un año. ¿Cuatro veces? Lo cual es bien complicado, ¿no? Imagínate, subir cuatro etapas de romance, ¿no? No te da tiempo ni de empezarte a enamorar cuando ya estás saliendo con otro, ¿no? No, 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 no. Oye, pero entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, Michele? Porque eso es muy importante. La recomendación que es en la misma plataforma es no poner que estás en una relación con una persona si no tienes una relación estable o formal. Es decir, si no es un noviazgo formal o si estás casado. O un matrimonio o algún asunto. Un matrimonio, exacto. Es la primera recomendación. La segunda es no subir más de una foto a la semana. Esto hace que la plataforma no establezca un vínculo entre las dos personas porque si lo haces más de una vez a la semana se establece un vínculo que después no vas a poder borrar. Y la tercera es muy importante comentarles que en nuestro país no hay legislación digital llamada el derecho al olvido. El derecho al olvido es una legislación a nivel mundial que solamente Alemania ha adaptado de manera muy buena, muy eficiente, en la cual tú ya le puedes decir a Google o a Facebook quiero que borres mi información o quiero que borres esas fotos o quiero que borres mi identidad digital. Eso ya es un derecho de los ciudadanos en Alemania. Sin embargo, nuestro país estamos lejos. Estamos muy lejos de una legislación así. Estamos muy lejos de poder pedirle a Google el derecho al olvido. Entonces, mientras más información subas a Facebook, a Instagram y a Twitter, más va a quedar ahí tu vida privada y no vas a tener manera de borrar más después. Ese episodio que quieres borrar no va a ser tan fácil, Fer. Pues nada más lo puedes borrar para ti, pero ahí va a quedar. Porque además lo que nunca revisamos es el contrato que firmamos o que aceptamos. Y en el contrato que aceptamos damos derechos para que ellos utilicen esas fotografías o para que las puedan vincular. Vamos a pensar que es una pareja muy bonita y lo que dices tienes mucha razón porque puede ser que una pareja sea muy bonita, ¿no? Terminó, pero esa foto le gustó a la plataforma, le gustó a Facebook y a Google y después puede publicitar servicios con esa foto. Porque tú cuando firmas el contrato, aceptas el uso y el derecho de tu imagen y de la imagen de las personas con las que la subes, se la regalas a Facebook. Para fines comerciales y de estudio. Entonces, si te hiciste un súper estudio fotográfico con tu pareja y le gustó Facebook, esa foto te va a dar raro en el mundo. Bueno, pues ahí está. Entonces, las recomendaciones me parecen muy importantes que nos las repitas porque yo creo que en este momento jóvenes, jovencitas o varones, jóvenes, señoras, señores, gente de la mediana edad, de la edad que tengan, tiene que tomar en cuenta esto, especialmente, especialmente si no quiere que su pasado de pronto aparezca publicado en redes con las consecuencias que esto puede tener. Así es. Ahí les va, rapidísimas. No más de una foto a la semana, no subir una foto, más de una a la semana con tu pareja, no poner el vínculo en una relación con o casado con si es que no tienes algo muy estable. Y la tercera es que tu pareja tampoco suba fotos. Si no lo haces, tú lo haces, pero tu pareja no, el daño es el mismo. Entonces tendría que haber un acuerdo con la otra pareja. Así es, para que tampoco suba tus imágenes. Así es. Digo, yo conozco casos de gente que lo hace solamente por celos o por querer provocar celos y a veces la cuenta le sale más cara que la foto. A veces sale peor, sale peor. Sí, sí, sí. Además, con eso de las selfies solemos cometer con mucha frecuencia muchos de estos temas que hoy sabemos pueden generar problemas de otro tipo, que no nada más es el hecho de que te separes de tu pareja, ¿no? Que ya es fuerte, pero vienen otro tipo de problemas. Tienen muchos problemas más. Pues ahí está la información, Fer, y pues bórrese en caso de ruptura, bórre todo rastro. Ojalá y se pudiera, pero le pidámosle a nuestros diputados que legislen el derecho al olvido. Esa es una mejor idea, más fácil. Michelle Olmos, como siempre, un gusto escucharte y un gusto platicar contigo de estos que son temas actuales, los temas de las redes sociales. Así es, un gusto, Fer. Un abrazo. Gracias. Adiós. Buen fin de semana.